Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre E.O. Morales, quien menciona los incendios, es decir, E.O. Morales, preocupado por el medio ambiente, Dios mío. Es algo totalmente impensable, porque recordemos que E.O. Morales, las políticas incentivadas por su gobierno y por su gente, son totalmente incendiarias. E.O. Morales no se ha preocupado por el medio ambiente, a no ser que ese acto, obviamente fingido y amañado, sea para beneficio propio, es decir, lucrar políticamente con el medio ambiente. De no ser ese el caso, pues a E.O. Morales le valió tres pepinos el medio ambiente. ¿Cómo? Aprobando, mandando a aprobar, apoyando el paquetazo de leyes que favorecen a los que incendian hectáreas y hectáreas de tierra. Yo le recuerdo a E.O. Morales que ha demostrado que la Pachamama para él es un chiste, que prefirió que se quemen miles de hectáreas antes de declarar emergencia, cuando él era presidente, antes de las elecciones, no se olviden. Pero, hey, será interesante escuchar a E.O. Morales referirse a lo que hoy en día es una desgracia, creo yo, menor a la desgracia medioambiental de la que él fue parte, de la que él fue cómplice, de la que él, obviamente, se mostró despreocupado cuando era presidente, antes de que escapará cobardamente. Escuchemos a E.O. Morales, fingir, fingir repeluz, estrés, preocupación por el medio ambiente. Pero se ve a simple vista, ¿no? Gracias a ustedes, a algunos medios de comunicación, al ver, da ganas de llorar. La gente llorando, además, de eso. Ya no puede controlar, ¿no? Ayer yo salía temprano desde el trópico de Pachamama hasta en Colombia y se siente humo. Pero el oriente, en Santa Cruz, es tremendo, insoportable. Con un poquito de experiencia, yo digo que el gobierno, con humildad, debería pedir solidaridad. Y aprovecho esta oportunidad para decir, como pueblo, como de base, pido solidaridad internacional para atender este tema de incendio. Los primeros años de mi gestión como presidente, nos han sorprendido inundaciones en Beni. Era tremendo. Pedí ayuda a presidentes amigos, pero también a organismos internacionales. Algunos países, sin problema, nos pueden cooperar. Conozco al hermano Lula, muy solidario, con la gente humilde, con la gente que está sufriendo. Conozco al hermano Maduro también. China siempre ha sido solidario con nosotros. Es cuestión de, con humildad, pedir esta ayuda, esta solidaridad. Claro, señor Morales, señor Evo. China ha sido muy, muy buenitos con usted, de verdad. ¿Y por qué será? ¿Será porque los chinos tienen el monopolio de la extracción de oro ilegal en Bolivia? ¿Será por eso que son solidarios? ¿Por qué será que los chinos son tan solidarios con Bolivia? ¿No será porque han prostituido la tierra boliviana? ¿Por qué han vendido el futuro de todos los bolivianos a los chinos? ¿Por qué necesitaban más plata de dónde robar? Claro, no lo van a hacer de a gratis. Obviamente sus conexiones o sus contactos con los chinos no son por obra y gracia del Espíritu Santo, por Dios, no. Lo hacen porque existe una especie de acuerdo de por medio del cual ustedes obviamente no quieren decir nada. Por lo tanto, todo lo que peligra para su imagen pública es secreto de Estado, por eso la gente no se entera. Pero es evidente cuando comunarios del interior, de las selvas o de las zonas tropicales de Bolivia encuentran cuánta maquinaria y pequeñas colonias chinas que se dedican a extraer oro de manera ilegal. Claro, no será por eso, señor Morales. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad con esta pequeña experiencia, pedir a organizaciones, ayuden al gobierno, mediante el gobierno, ayude a obligar a la gente que está sufriendo. Escuché decir, ya nos hemos rendido, ya no podemos combatir. Es tremendo esa pérdida. Por eso, hermanos, la prensa, mediante ustedes, quisiera que el mundo, los países vecinos nos escuchen, para mandar ayuda solidaria para combatir el incendio. Estamos en septiembre todavía. El peor mes es octubre. Octubre, octubre. Noviembre ya empieza, la llovizna ya va a bajar. O sea, ahora deben estar de Estado, ahora deben estar ahí. Repito, nuevamente, si no hay muchos recursos económicos, pues acudamos a los amigos presidentes, a organismos, es obligación. Qué bueno serían, inclusive, por una responsabilidad con el medio ambiente, las grandes industrias, países industrializados, exageradamente, voluntariamente deben aportar para combatir el incendio. Entonces, eso, para eso, pedía compañeros de esta conferencia, esperamos que algunos organismos nos puedan escuchar, ¿no? Yo no soy autoridad, pero algunos organismos me llaman, tengo que aprovechar, hablar telefónicamente, para que llegue, ayúdame del gobierno, pero sea destina a combatir el incendio en el oriente boliviano, especialmente de Chiquitanía. Presidente, ¿será necesario declararse en el desastre para, de alguna forma, ya, de tener más recursos económicos y para ir a ayuda internacional? Declarados con desastre o sin desastre, igual hay ayuda internacional, demostrando cuál es la magnitud de los problemas que se presentan. Claro, eso pasa por el municipio, por la gobernación, el gobierno nacional, que ayuda bastante, pero se ve a simple vista, ¿no? Gracias a ustedes, a algunos medios de comunicación, al ver, da ganas de llorar, la gente llorando además de eso, ya no puede controlar, ¿no? Comentaban, comentan, sin ganado se queda, sin pollo se queda, hay que salvar la vida, no se queda en la fauna, es tremendo. Y sería importante los alcaldes, gobernación del departamento de Santa Cruz, en este momento, declarar zona de desastre, y eso ayuda para conseguir ayuda internacional. Pero hay países, hay organismos solidarios, estoy poniendo ejemplos, no estoy exagerando, para eso se requiere un poco de humildad, pedir esta ayuda, por eso, repito, humildemente pido, a nombre de ese pueblo que está sufriendo ayuda internacional, solidaridad internacional, ¿no? Vamos a morizarnos, ahí tiene expertos, creo que Francia nos mandó expertos para pagar, expertos, bien equipados, eso nos falta equiparnos, también es un programa de cómo prepararnos, porque esto va a ser permanente. Evo Morales piensa que uno es idiota, como sus votantes, y cree que esto es cosa de este año, pero no, señor Evo Morales, yo le recuerdo que en el 2019, las mismas organizaciones internacionales que usted hoy en día dice deberían de ayudar, le ofrecieron la ayuda, tenían a su disposición bastante ayuda para ingresar a Bolivia. ¿Qué pasó? Fueron impedidos, no ingresaron. ¿Quién gobernaba en el 2019? Evo Morales. Evo Morales esperó, si la memoria no me falla, esperó a que se quemaran dos millones de hectáreas. Repito, dos millones de hectáreas. Para recién declarar un estado de emergencia. Y cuando lo hizo, siempre fue primero buscar la colaboración cuestionable con sus amigotes políticos, Rusia. Cuando era bastante más viable pedirle ayuda a Estados Unidos. Y cuando se fueron quemando millones y millones de hectáreas, Evo Morales fue a hacer un circo despreciable, con un chisquetito que no apagaría ni siquiera media cuadra, a apagar un terreno totalmente carbonizado. ¿Qué ibas a pagar ahí, Evo? Evo Morales que iba a pagar en terreno ya carbonizado. Todo prácticamente controlado. No iba a pagar nada. Fue a hacer su circo. Evo Morales fue a hacer un circo político. De nuevo, haciendo política de la desgracia, de la desgracia natural. Ese Evo Morales es el que hoy en día le dice al gobierno, no hay que declarar el estado de emergencia. ¿Por qué no lo hizo él cuando tuvo la oportunidad en el año 2019? Ah, porque primero tenía que pedirle permiso a sus dueños rusos. ¿Qué hacer? Porque tenía que pedirle plata a los chinos para ver cuánta plata se pueden robar. Evo Morales se muestra preocupado por el medio ambiente cuando él ha tenido la oportunidad de detener los chaqueos, anulando leyes, proponiendo que se anulen las leyes incendiarias. Evo Morales ha tenido muchas oportunidades de demostrar que sí le importa la pachamama que él dice adorar, evitando, por supuesto, o sancionando de manera más contundente a los que incendien. Pero no, la multa por incendiar una hectárea es uno o dos bolivianos. ¿Qué hacemos en el caso de que se descubra alguna especie de agrupación, llámese interculturales quizá, comunarios, que no pertenecen a la región pero sí van ahí a lanzar llantas quemadas, por ejemplo? Que hay evidencia en video, las hay. Así como hay evidencia en video del caso de las Londras, de los interculturales masistas disparando a matar gente. ¿Qué hacemos en esos casos? Nada, porque el gobierno los protege, los les ayuda. Entonces Evo Morales no es ningún buen samaritano que pretende hoy lavarse la cara diciendo que se preocupa por el medio ambiente pero cuando él tuvo la oportunidad destruyó destruyó una cantidad de millones de hectáreas. Y no fue hasta que le sirvió políticamente ir allá y jugar al a los carnavales. Evo Morales preocupado por el medio ambiente. Señores, gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo para todos ustedes, nos vemos en otra oportunidad.